Los congresistas de la República se pronunciaron ante la nueva denuncia de agresión contra Micaela de Osma, mujer que fue agredida y golpeada por su pareja en Miraflores. Es un acto realmente deplorable, no se le puede llamar hombre siquiera. El respeto a la persona y en este caso a la mujer está por encima de todo, pero las medidas que se tomen ahora, en este caso con este muchacho, tienen que servir como ejemplo, como ejemplo para lo que viene o alguno que pretenda agredir o alzar la mano a una mujer, se lo piense dos veces. Asimismo, resaltaron el cambio que hay por parte de la policía, al sensibilizarse más ante los temas de feminicidio. Que si no llevas el ojo en la mano, la policía no te hace caso. Ahora la policía está más consciente de lo que está sucediendo y del peligro que se enfrentan cada día mujeres en nuestro país en manos de sus maridos o parejas maltratadoras. Ante este caso, la congresista Marixa García está pensando hacer un nuevo proyecto de ley. Y a generar un proyecto de ley que suspenda de manera automática a que la gente que incurre en el delito de violencia familiar una prohibición temporal de encontrar un trabajo y un registro también para que estas personas queden fichadas y no sea tan fácil, pues no la encuentren tan fácil en la calle. El congresista Tubino también se solidarizó con las mujeres que son maltratadas en el Perú. Bueno, nuestra máxima condena, porque nosotros estamos en total desacuerdo y condenamos todo tipo de violencia a la mujer. Yo creo que debemos recordar algo que nos enseñaron a los que pintamos canas desde niños. A las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Esperemos que las reacciones y proyectos pensados por los congresistas no se queden en solo palabras y no se sigan sumando más casos de feminicidio en el Perú. Bienvenidos queridos amigos, me encuentro en la avenida Costanera, en este gran proyecto de los portales que es Costanera 1. Bueno, vamos a conversar con Ivo Tomasavich para que nos cuente todo acerca de este proyectazo. Ivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sandra? Muy bien. Así es, hoy presentamos la tercera y última etapa de este moderno y exclusivo proyecto de departamentos Costanera 1 con una gran distribución. Aquí vamos a ofrecer departamentos de hasta tres dormitorios. Todos contarán con dormitorio principal con baño incorporado, sala, comedor, cocina, área de lavandería, acabados de primera Sandra. Además, cada torre contará con áreas comunes independientes como piscina, zona de parrilla, salón de usos múltiples, áreas verdes, zona de juego para niños, una lavandería común. Así que un gran proyecto con un gran diseño arquitectónico y estructural. Ivo, por favor, entonces, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde está este proyecto? Sí, estamos ubicados en plena nueva avenida Costanera. Estamos muy cerca a colegios importantes, universidades, centros comerciales como Minca y Plaza San Miguel, avenidas importantes como La Marina, la avenida Fossett. Y además, muy pronto se inaugura, Sandra, la nueva, futura avenida Costa Verde que va a conectar Chorrillos con el Callao en 30 minutos y que nos va a acercar a distritos importantes como Magdalena, Miraflores, San Isidro. Así que un sitio de gran revalorización y altísima conectividad. Ivo, vamos a hablar ahora de los precios y las facilidades de pago. Este es el momento para comprar, Sandra. Aún estamos en precios de preventa. Los departamentos califican al crédito Mi Vivienda, así que podemos acceder al bono del buen pagador que otorga el Estado. Aquí en Costanera 1, te fraccionamos la cuota inicial mientras calificas al crédito hipotecario pagando cuotas mensuales desde 999 soles al mes y también ofreceremos nuestro ya conocido crédito directo a sola firma, sin trámites. Así que con solo 50 soles, separa tu departamento aquí en Costanera 1. Invitemos a nuestros amigos a que vengan a ver el proyecto ¿Dónde está la sala de ventas? Sí, que nos visiten hoy mismo. La sala de ventas está ubicada en el cruce de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz. El ingreso es por el óvalo La Perla. Los esperamos todos los días. Atendemos sábados, domingos, también días feriados de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Los esperamos. Vengan hoy mismo y separen su departamento aquí en Costanera 1 con los portales. Ivo, muchísimas gracias. Esta es la gran oportunidad de finalmente realizar el sueño de la casa propia. Múdate ya aquí con los portales. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!